Como parte del plan de seguridad en el campo, el ejército de Nicaragua, del primer comando militar regional en el norte de la Segovia, ejecutó en las últimas semanas varios operativos que dejaron, entre otras acciones, la detención de 48 emigrantes ilegales de origen cubano haitianos y colombianos, entre otras nacionalidades, que intentaban cruzar el territorio nacional en busca del sueño americano. Hemos incaptado 314 kilogramos de marihuana en el Cerro Jesús, en el municipio de Jalapa. Se han retenido 12 vehículos en actividad de contrabando, siempre en el municipio de Jalapa. Hemos ocupado 300 quintales de cemento en el río El Guineo, municipio de Jalapa, que venían de contrabando procedente del territorio hondureño. Se ha realizado la retención de 48 emigrantes ilegales de origen cubano, haitiano, chileno, colombiano, que iban en tránsito por nuestro territorio y que querían cruzar la frontera norte hacia el territorio hondureño. Los mismos fueron entregados al Mince y a la Dirección General de Migración y Extranjería. También ocupamos dos vehículos en el sector del Porvenir, municipio de Jalapa, que los utilizaban para la que es de contrabando, salida de Nicaragua y entrada del territorio hondureño. Así mismo, hemos realizado la ocupación de tres armas de uso civil, siempre en el sector fronterizo. En ese sentido, nosotros hemos cumplido un total de 525 servicios operativos, con el empleo de 4.370 efectivos. Se ha realizado un poco más de 1.850 productores y le hemos dado protección al traslado de un poco más de 416.668.327 Córdoba y un poco más de 1.160.000 dólares, que es el aporte del Ejército a la levantada de la cosecha cafetalera. Nuestros principales resultados en este sentido, nosotros hemos cumplido un total de 5.581 misiones, con el empleo de más de 27.000 efectivos. Estamos hablando de un promedio de 37 misiones por día en el marco del plan de protección a la frontera estatal, plan de protección y seguridad en el campo, el plan de protección a la cosecha cafetalera, el plan de protección de los recursos naturales y el plan de protección de objetivos y tareas de apoyo a la población. En ese sentido, el norte de la Segovia, la ciudad de Somoco, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez.